Y ojo porque finalmente me parece a mí que Sesco a pesar de que él no quiera se va a convertir en la gran puja no sé si de este verano, no sé si del próximo invierno, pero como dicen aquí efectivamente el jugador esloveno de 19 años está despertando el interés de todos los grandes y ya no es sólo su 1.94 de estatura sino que tiene un potencial tremendo, obviamente es un jugador que es muy barato, vale realmente poco no superaría los 20 millones y es un jugador que tiene cierta facilidad o aparente facilidad para marcar goles y eso es algo que lógicamente interesa a prácticamente todo el mundo así que si el Real Madrid quiere ahí lo tiene, yo creo que el equipo blanco no debería quedarse fuera de la pelea por Sesco porque efectivamente puede tener un valor incalculable de aquí a un año pero ya sabéis el riesgo que comporta fichar a jugadores que no tienen lógicamente todo un historial de goles detrás e irte a por jugadores que como digo no tienen una experiencia contrastada así que bueno veremos a ver cuál es la idea del Real Madrid yo personalmente abogo porque seguramente el Madrid espere otra oportunidad de mercado no exactamente esa y bueno pues a partir de ahí veremos a ver pero yo personalmente creo que Sesco va a ser un jugador que lo va a romper tiene características para ello, es un jugador que es un auténtico tanque es como digo un 1.94 y ahora el Madrid deberá valorar si efectivamente le merece la pena meterse en esa lucha o por el contrario dejar ese tren pasar y marcharse a por los que ya tienen marcha tipo Hendrik, tipo Mateus o cualquiera de ese tipo incluso a más largo plazo Jalan veremos a ver cuál es la idea del equipo blanco